Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de primero y segundo de bachillerato donde voy a explicar los pasos que debemos seguir para hacer un análisis y estudio completo de una función que culmina con su representación gráfica. En algunos casos es posible que se pueda obviar algunos de los pasos que voy a describir, pudiéndose hacer la representación sin seguir al pie de la letra todos los pasos. En los siguientes vídeos de esta lista de reproducción que os aparece en la tarjeta ahí arriba a la derecha haré el estudio o parte de él de diferentes funciones que nos encontramos en bachillerato. Venga, comenzamos. En primer lugar debemos estudiar el dominio de la función, prestando especial atención a los denominadores que puedan anularse, los logaritmos cuyo argumento pueda ser cero o negativo y las raíces de índice par cuyo interior pueda ser un número negativo. Estos son los casos más habituales aunque hay más en los que no voy a entrar. En segundo lugar vale la pena estudiar las posibles simetrías de la función porque si esta es simétrica nos ahorraremos la mitad del análisis. Si se cumple que f de menos x es igual a f de x se dice que la función es par, por tanto es simétrica respecto del eje y. En este caso haciendo el análisis para valores de x mayores o iguales que cero sería suficiente. Para representar la función para x negativos solo hay que hacer el espejo de la función respecto del eje y. En cambio si se cumple que f de menos x es igual a menos f de x la función es impar y es simétrica respecto del origen de coordenadas. Una vez representada para los x positivos, para los x negativos hay que hacer el espejo respecto del eje y y luego respecto del eje x. Sin embargo la realidad nos dice que la mayoría de las funciones que nos encontramos no son ni pares ni impares, por lo que no vamos a poder ahorrarnos la mitad del trabajo la mayoría de las veces. En tercer lugar calculamos los puntos de corte de la función con los ejes de coordenadas. En el corte con el eje y sabemos que la x vale cero, por tanto se sustituye la x por cero en la función y tendremos el punto cero f de cero, lógicamente siempre que la función esté definida en x igual a cero. Para el corte o cortes con el eje x sabemos que la y es igual a cero, por lo que se resuelve la ecuación f de x igual a cero y sus soluciones serán las abscisas de los puntos donde la función corta al eje x. Una vez tenemos los cortes con los dos ejes tomamos nota de esos puntos que luego utilizaremos para la representación. En cuarto lugar hallamos las posibles asíntotas verticales de la función. Recordamos que x igual a a es una asíntota vertical de la función si el límite cuando x tiende a de f de x es infinito. Las asíntotas verticales suelen aparecer en los valores de x que anulan el denominador de la función, si es que tiene denominador en la función lógicamente. También aparecen en los valores de x que anulan el interior de un logaritmo. Recordad que el logaritmo de cero no existe pero se acerca mucho a menos infinito para valores ligeramente mayores que cero. Una vez determinada la asíntota vertical deben estudiarse los límites laterales para determinar el signo del infinito y así situar correctamente la función respecto de la asíntota. En quinto lugar estudiamos si la función tiene asíntota horizontal, asíntota oblicua o rama parabólica cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Si el límite cuando x tiende a más infinito sale un número, por ejemplo l, la recta y igual a l es asíntota horizontal de la función. Dando valores muy grandes a la x podemos ver si la función va por encima o por debajo de la asíntota. Sin embargo, si el límite cuando x tiende a más infinito sale infinito, la función puede tener asíntota oblicua o rama parabólica. ¿Cómo diferenciamos un caso del otro? Pues muy sencillo. Si el límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x es un número m distinto de cero y el límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos m por x es otro número n, entonces la recta y igual a mx más n es una asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito. Como siempre, para situar la función respecto de la asíntota, se toma un valor de la x grande y se evalúa en la función y en la asíntota para ver cuál es mayor. Si la función es racional, saber si tiene asíntota oblicua es mucho más sencillo. Nos fijamos en los grados. Si el grado del polinomio numerador es una unidad mayor que el grado del polinomio denominador, entonces la función tendrá asíntota oblicua. Bien, si la función no tiene asíntota oblicua, entonces tendrá rama parabólica, como sucede en las funciones polinómicas, exponenciales, radicales y logarítmicas. Siendo estrictos, tendríamos que hacer el mismo análisis cuando x tiende a menos infinito. Sin embargo, la mayoría de funciones que nos encontramos tienen las mismas asíntotas en ambos casos, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, por lo que nos podríamos ahorrar el estudio en estos casos. Seguimos. En sexto lugar, estudiamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos y puntos de inflexión de tangente horizontal. Para ello, tenemos que calcular la derivada de la función e igualar a 0 y resolver la ecuación resultante. Las soluciones de esta ecuación son los puntos candidatos a máximos, mínimos y puntos de inflexión de tangente horizontal. Seguidamente, representamos estos valores en una recta numérica. Muy importante también, en esta recta representamos los puntos que no pertenecen al dominio de la función y que son causantes de una asíntota vertical. Con un ejemplo lo vemos mejor. Supongamos que los valores que anulan la derivada son menos 1, 3 y 5 y que la función tiene una asíntota vertical en x igual a 2. Representamos los cuatro puntos en la recta, de forma que dividen a esta en cinco tramos. Para saber si la función crece o decrece en cada uno de los intervalos, tomamos un valor cualquiera de cada uno de ellos y evaluamos la derivada. Por ejemplo, en el primer intervalo tomo el menos 2 y al calcular f' de menos 2 me sale, por ejemplo, positivo. Eso quiere decir que la función es creciente desde menos infinito hasta menos 1. Entre menos 1 y 2 tomo, por ejemplo, el 0 y calculo f' de 0, que me sale, por ejemplo, negativo. Eso quiere decir que la función decrece desde menos 1 hasta 2. Entre 2 y 3 tomo, por ejemplo, 2,5 y al calcular f' de 2,5 me sale negativo. Por tanto, la función es decreciente desde 2 hasta 3. Entre 3 y 5 tomo el 4 y calculo f' de 4, que me sale, por ejemplo, positivo. Por tanto, la función es creciente entre 3 y 5. Finalmente tomo 6 en el último intervalo y al calcular f' de 6 me sale positivo, por lo que la función también es creciente desde 6 hasta más infinito. Todo esto nos permite afirmar que la función tiene un máximo relativo en x igual a menos 1, pues la función es creciente a su izquierda y decreciente a su derecha, es decir, tiene una montaña en ese punto. En x igual a 2 la función tiene una asíntota vertical que habría analizado en el apartado 4 del proceso. En x igual a 3 existe un mínimo relativo, ya que la función es decreciente a su izquierda y creciente a su derecha, es decir, tiene un valle. Finalmente, en x igual a 5 la función presenta un punto de inflexión de tangente horizontal, ya que la función tiene el mismo comportamiento, en este caso creciente, a ambos lados del 5. Gráficamente, un punto de inflexión de tangente horizontal tiene la pinta que muestra el dibujo. En este caso, la función es creciente a ambos lados del punto y la derivada en él vale 0. Fíjate cómo la recta tangente es horizontal. Muy importante también calcularse el valor de la función en los máximos, mínimos y puntos de inflexión, ya que serán puntos interesantes, como los cortes con los ejes, que debemos representar gráficamente. En este caso, calcularíamos f de menos 1, f de 3 y f de 5. Para expresar el crecimiento y decrecimiento de la función debemos hacerlo de la siguiente forma. F es creciente desde menos infinito abierto hasta menos 1 abierto, unión, desde 3 abierto hasta 5 abierto, unión, desde 5 abierto hasta más infinito abierto. F es decreciente desde menos 1 abierto hasta 2 abierto, unión, desde 2 abierto hasta 3 abierto. Continuamos. En séptimo lugar, estudiamos la curvatura de la función, es decir, los intervalos de concavidad y convexidad y los puntos de inflexión. Estos son los puntos donde hay un cambio de curvatura. Para ello calculamos la segunda derivada, es decir, la derivada de la derivada. Igualamos a 0 y resolvemos la ecuación que resulta. Los valores solución de esta ecuación son los candidatos a puntos de inflexión. Siguiendo con el ejemplo anterior, si x igual a 5 resultaba ser un punto de inflexión de tangente horizontal, recordad que salía con la primera derivada, os aseguro que este valor también va a salir en la segunda derivada, es decir, f segunda de 5 va a ser 0. Supongamos que otra solución de dicha ecuación es, por ejemplo, x igual a 4. Ahora nos representamos en una recta numérica los dos valores, 4 y 5, junto con el 2, que es donde teníamos la asíntota vertical. De esta forma la recta numérica queda dividida en 4 subintervalos. Para saber si la función es cóncava o convexa en cada uno de los intervalos, tomamos un valor cualquiera de cada uno de ellos y evaluamos la segunda derivada. Por ejemplo, en el primer intervalo tomo el 0 y al calcular f segunda de 0 me sale, por ejemplo, negativo. Eso quiere decir que la función es convexa desde menos infinito hasta 2. Entre 2 y 4 tomo, por ejemplo, el 3 y al calcular f segunda de 3 me da positivo. Eso quiere decir que la función es cóncava entre 2 y 4. Entre 4 y 5 tomo, por ejemplo, 4,5 y al calcular f segunda de 4,5 sale negativo, por tanto convexa en ese intervalo. Finalmente tomo 6 en el último intervalo y me sale positivo, por lo que la función es cóncava desde 5 hasta más infinito. Todo esto nos permite afirmar que la función tiene puntos de inflexión en x igual a 4 y x igual a 5, puesto que hay un cambio de curvatura. x igual a 5 ya lo sabíamos por la primera derivada, es decir, es un punto de inflexión de tangente horizontal. x igual a 4, que sale con la segunda derivada pero no con la primera, es un punto de inflexión de tangente no horizontal. Gráficamente vemos qué es cada cosa. En ambos casos hay un cambio de curvatura en los dos puntos, pero la recta tangente en dicho punto es horizontal en el primer caso, mientras que en el segundo caso no lo es. Para expresar la concavidad y convexidad de la función debemos hacerlo de la siguiente forma. f es cóncava desde 2 abierto hasta 4 abierto, unión, desde 5 abierto hasta más infinito. f es convexa desde menos infinito abierto hasta 2 abierto, unión, desde 4 abierto hasta 5 abierto. Observad que en x igual a 2 hay también un cambio de curvatura pero no es un punto de inflexión, puesto que la función no está definida en ese punto. Es de hecho, como sabíamos, una asíntota vertical. Muy importante también apuntarnos el valor de f de 4, puesto que este punto de inflexión puede resultar interesante para la representación gráfica. Un detalle importante, si la segunda derivada es muy costosa de obtener, imaginaros que la primera derivada sale ya una expresión considerable, lo más probable es que no se pida el estudio de la curvatura y los puntos de inflexión, por lo que pasaríamos por alto este apartado. Que descanso, ¿verdad? Venga, seguimos. Llegados a este momento, reuniendo toda la información que hemos recopilado del análisis, ya podemos representar la función. Es decir, representamos los puntos de corte con los ejes, los máximos y mínimos, puntos de inflexión y las asíntotas que tenga la función. Para unir los puntos es muy fácil viendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento y la posición de la función respecto de las asíntotas. Y ya está, nada más, que no es poco. En último lugar, si queremos quedarnos más tranquilos, pero esto no podemos hacerlo en un examen, podemos dibujar la función con cualquier aplicación, como pueda ser Fotomat, GeoGebra o cualquier otra que se os ocurra. De esta forma podemos comparar y comprobar si lo hemos hecho bien. Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy, como veis, teórico, pero necesario para poder analizar en profundidad una función. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente y os haya sido de utilidad. Y si es así, por favor, regaladme ese like que tanto os pido, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Nos vemos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao. Gracias. 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 Gracias.